Una reña callejera con machete deja como resultado la amputación de los miembros superiores de un hombre. Ese es identificado como Margarito de Jesús Chochey, de 25 años de edad, el cual se encontraba en estado de ebriedad. Según indicaron, la pelea inicia en Santa Elena Varillas cuando dos sujetos deciden resolver sus diferencias a punto de machete. Estos inician a amenazarle y posteriormente comienza la pelea. El pánico y nerviosismo fue tal para pobladores que de inmediato debieron avisar al elemento de la Policía Nacional Civil, mientras que los testigos pedían la tranquilidad de los involucrados. Estos gritos distraen a Margarito de Jesús Chochey, quien en ese momento es herido en ambas manos. Según indicaron, una de las muñecas solamente le colgaba por la piel, mientras que la otra ya habría perdido cuatro de sus dedos. Tras provocarle el daño, el otro sujeto se da a la fuga, por lo que dan aviso de inmediato a elementos de la 54 compañía de bomberos voluntarios del municipio de Villacanales, quienes a su llegada deciden trasladarle a la emergencia del Hospital Amatitlaneco. Al respecto, el oficial Erick Fuentes nos amplía la información desde otra perspectiva, enfatizando sobre todo la responsabilidad que debe prevalecer en el ser humano antes de embriagarse en la vía pública. Fuimos alertados por medio del 122 a Santa Elena Barías, fuimos destacados y al llegar al lugar se constató que había una persona herida con arma blanca, machete. Este individuo, estas heridas se las ocasionó una persona desconocida, ignorándose las causas del mismo. Se me amputaba unos dedos. Oficial, hábleme, ¿quién es la persona en este caso a quien ustedes le brindan la asistencia prehospitalaria? El nombre de la persona es Margarito de Jesús Choche, de 25 años de edad. Oficial, ¿qué fue lo que ustedes escucharon o qué les comentaron al momento de llegar al lugar del percance? Pues los curiosos nos indicaron que había sido una riña, ignorando las causas. ¿Alguna recomendación que usted quiera dar a la población amatitlaneca y todas las personas que nos ven a través de las redes sociales? Pues la verdad es que hay que estar evitando un poco las bebidas alcohólicas porque en base a eso fue que se están dando muchas situaciones de emergencia, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!